Este día 24 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Mabel Albertson. Nació el 24 de julio de 1901. Falleció a la edad de 81 años. El 28 de septiembre de 1982, Mabel Albertson fue una actriz estadounidense de televisión, teatro, radio y cine que interpretó a Phyllis Stephens en la comedia de televisión Bewish. Albertson se graduó de la Escuela de Habla y Expresión de Nueva Inglaterra. Le montó su carrera en el mundo del espectáculo hasta los 13 años, cuando le pagaron 5 dólares por actuación para tocar el piano detrás de las palmeras para un lector. Más tarde se mudó a California y se involucró con Pasadena Playhouse. Albertson fue escuchado en el ensayo general. El ensayo general de los Joe Arrines y el programa de Phil Baker también fue escritora de programas de radio. Mabel Albertson murió el 28 de septiembre de 1982 de la enfermedad del Alzheimer en el hospital St. John's después de sufrir 7 años de mala salud en Santa Mónica, California, a la edad de 81 años. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Mabel Albertson, recordando este día 24 de julio la fecha de su nacimiento.